Esto es Frecuencia Informativa Libre. Yo soy Juan José Rosales Gallegos. Déjeme platicarle lo siguiente. Fortalecer a Michoacán es imposible si no lo hacemos por cada municipio y región. Esto lo dejó claro Adrián Huerta Leal, presidente de Coparmex Michoacán y presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Seguridad Pública del Comité Ciudadano para el seguimiento del Plan Michoacán al visitar la representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Zamora. A la reunión realizada por 40 importantes empresarios a la que asistieron como invitados autoridades federales y estatales, tuvo como finalidad dar a conocer avances en materia de seguridad y desarrollo económico de la zona para generar fuentes de empleo para los michoacanos. Denny Méndez García, directora de Agroindustria de SEDECO, habló del desarrollo de proyectos de innovación, desarrollo agroalimentario e investigación aplicada. Es importante que los empresarios accedan al fondo mixto de la CONACYD y el gobierno del estado, el cual en esta ocasión asciende a los 25 millones para este fin. Mencionó Carlos Pfister, secretario de Desarrollo Económico, dio a conocer los programas de la Secretaría, entre los que figuran la atracción de inversión, oferta exportable, apoyo a las MIPIMES y desarrollo industrial a los que se puede acceder, con programas que reactiven el desarrollo socioeconómico del estado. Fíjese que hay una declaración importante. Adrián Huerta dijo que estará acudiendo las veces que sea necesario a Zamora para continuar fortaleciendo la unidad de los empresarios, apoyar a los emprendedores y vigilar que los acuerdos sostenidos por parte de la autoridad se cumplan en pro del bienestar de la ciudadanía. Esta importante reunión encabezada por el titular, por el presidente de Coparmex en el estado de Michoacán, Adrián Huerta, celebrada en Zamora, Michoacán.